Y esto no se acaba porque sigue Y vamos, vamos, vamos todos arriba Vámonos chicos, caballeros, los solvos Vamos chicos Vamos a la vacancia para el Leo Y va Riva Joffrey Barrio San Martín presente Riva Riva Al baile llegaron ellas En las que saben bailar Al baile llegaron ellas En las que saben bailar Y que todos las miraban Pues ninguna bailaba igual Que todas las miraban Pero ninguna bailaba igual Y flameaban sus bolleras Sus bolleras al girar Y flameaban sus bolleras Sus bolleras al girar Y meñaban sus cinturas Como ninguna del lugar Meñaban sus cinturas Como ninguna del lugar Todo se pregunta ¿De dónde son esas mujeres? Porque mira, mira Que a ti tú se me pierdes ¿Qué es lo que tienen cuando se mueven? ¿Qué es lo que tienen cuando se mueven? ¿Qué es lo que tienen cuando se mueven? De la chica de don Nicolás ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué cuando bailan? Que ya la orquesta no para más Y que todos las miraban, pues ninguna baila igual Y flameaban sus boleras, sus boleras al girar Y meneaban su cintura, como ninguna del lugar Y meneaban su cintura, como ninguna del lugar Todos le preguntan de bandezones a mujeres Porque vitamina y todo el baile siempre tienen ¿Qué es lo que tienen cuando se mueve? Las chicas de Don Nicolás Ay, qué es lo que tienen que cuando bailan? Las chicas de Don Nicolás ¿Qué es lo que tienen cuando bailan? La orquesta no para más Todo el mundo se pregunta de dónde son esas mujeres Porque mira, mira, el higo del peón Y si lo que tienen cuando se mueven las piernas Así que es lo que tienen cuando se mueven Así que es lo que tienen cuando bailan Así que es lo que tienen cuando se mueven Así que es lo que tienen cuando se mueven Así que es lo que tienen cuando bailan Así que es lo que tienen cuando bailan Así que es lo que tienen cuando bailan Y esto no se acaba porque sigue, porque sigue, porque sigue Y vamos, 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 vamos arriba que esto sigue Con botellas con las palitas y arriba haciendo palmas todos, eh Haciendo palmas en la noche para seguir barrabaleando Para seguir disfrutando en esa noche fantástica Sos inolvidable aquí en el especialísimo ¿Eso qué dice? ¿Eso qué dice? ¿Dónde? ¿Dónde? Para que vuelvas a mí voy a prender una vela Para que vuelvas a mí voy a prender una vela Pues mi pobre corazón ya no puede con espera Pues mi pobre corazón ya no puede con espera Para que vuelvas a mí voy a prender otra vela Para que vuelvas a mí voy a prender otra vela Ya he cansado de esperarte, siento que el fuego me quema Se ha cansado de esperarte, siento que el fuego me quema Tú me das una esperanza Para prender una vela Con esperanza me alcanza Para prender una vela Cariño, si tú no vienes ¿Qué voy a hacer con las velas? Cariño, si tú no vienes ¿Qué voy a hacer con las velas? Cariño, si tú no vienes ¿Qué voy a hacer con las velas? Cariño, si tú no vienes Se ha cansado de esperarte, siento que el fuego me quema Se ha cansado de esperarte, siento que el fuego me quema Tú me das una esperanza Para prender una vela Con esperanza me alcanza Para prender una vela Cariño, si tú no vienes ¿Dónde me meto las velas? Cariño, si tú no vienes ¿Dónde me meto las velas? Cariño, si tú no vienes ¿Qué voy a hacer con las velas? Cariño, si tú no vienes ¿Qué voy a hacer con las velas? Para el rojo Para el rojo A mi me llaman el negrito del papel Porque trabajos para él Es enemigo Al trabajar se lo deja a cintura Porque trabajo en los adiós como castigo A mí me gusta el merengue acompañado Una negra de vocera y buena mojosa A mí me gusta bailar de recadado Bailar bien apretado Una negra de sabrosa Pero en mi caso Dice si no es verdad Que el merengue mucho mejor Dice si no es verdad Que el merengue mucho mejor Porque eso no es rara agarra A mí me causa dolor Porque eso no es rara agarra A mí me causa dolor Mucho mejor te lo es mambo Pero nunca bailes de que Yo no es rara agarra Bailar este buen perenque Yo con una negra buena Bailar este buen perenque ¡Vamos Rope! ¡Como Palomo! ¿Sabes qué lindo que es trabajar Rope? ¡Como Palomo! 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 ¡Buenísimo chicos! Así de esta manera vamos a realizar una pequeña pausa aquí en esta noche